Vecinos de la unidad habitacional Paseos de Chalco realizaron una reunión con autoridades municipales debido a la problemática que tienen con la colonia vecina, en donde abrieron un paso y acceden a la privada sin permiso. Nosotros hicimos un acuerdo que también viene ya en la contestación que le dimos en la que como ayer le dijimos nunca nos hemos negado a darle el acceso, ni negamos su acceso a la educación, ni a que vengan a cubrir sus necesidades siempre y cuando entren por la entrada principal. Esos accesos se deben de respetar por el bien de todos. Ahora ese es un cárcamo, esa es una limitancia de aguas negras y en su momento se le tiene que estar dando mantenimiento. Y los señores por el simple hecho de poner esos caminitos, esos declives, se está erosionando esa tierra. Y en un futuro vamos a tener aquí unas desgracias de que se nos va a meter, se nos va a desbordar y no nada más para nosotros sino también para ellos. Entonces sí le pido yo de favor que le pongan la importancia que debe de ser porque ahorita son cuestiones pequeñas. Los vecinos explicaron que esta situación ha presentado una inseguridad para ellos ya que se han presentado casos de asalto. Hace poco, será como un mes, de lo de mi hija, tuvimos un incidente que la asaltan ahí en frente del tinder, salimos y la persona, por las señas que me dio mi hija, una persona de chamarra negra con cabello canoso, fácilmente llegó y por ahí se pasa. Siempre y sencillamente lo que nosotros queremos aquí es la seguridad de todos y que esto sea una privada y que se respete. Ya es muy bien dicho por todos y por usted o por todos los compañeros vecinos, aquí es una unidad, no se le niega la entrada a nadie, la entrada principal es de aquel lado. El secretario del ayuntamiento dijo a los vecinos que sí iba a solucionar su petición. Sin embargo, primero tenía que hacer los trámites correspondientes con las diferentes áreas de gobierno para que se construyera una barda en la unidad. Yo me comprometo a que pueda yo convocar al director de obras públicas, consultar a la tesorera para ver temas de presupuesto, para ver el tema de desarrollo urbano, para ver la delimitación de forma inmediata. De forma inmediata yo les estoy diciendo que puedo avanzar en estos trámites administrativos internamente con estas áreas la próxima semana. Reparto para Canal 6, Cecilia González.